Ok, vamos ahora con el tema de escoger las piezas para nuestra máquina. Para nosotros poder escoger adecuadamente las piezas de nuestra máquina necesitamos primero conocerlas cada una de ellas. Qué beneficios, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus movimientos, sus fluctuaciones, cómo leer estos contratos, cómo saber cuál es el contrato o la presentación adecuada para nosotros. De tal manera que podamos conocerlas de principio a fin, saber si esta es la que nos conviene para las distintas máquinas que vamos a crear en este proceso. Voy a comenzar con esta frase de Benjamin Franklin que me encanta, que dice así, Si queréis ser rico no aprendáis solamente a saber cómo se gana, sino también cómo se invierte. Cuando nosotros iniciamos en todo esto, vamos a buscar vivir de todo esto, aprender cómo se gana dinero en estos mercados. Es decir, especular el día a día para poder tener beneficios. Pero no es la única manera ni la manera más sana de crear riquezas. Aprendiendo a invertir también vamos a tener la posibilidad de estar trabajando hoy, viviendo hoy de la especulación, pero pensando en un futuro retiro. Y quiero que aprendas ambas cosas, no solamente a ganar, sino también cómo se invierte. ¿Qué quiero decir yo con especular e invertir? Quiero primeramente que quede esto bien claro. Cuando yo me refiero a especular es el acto que hacemos de aprovecharnos brevemente de la fluctuación del precio. Comprarlo, esperar que su precio tome algún tipo de valor, aumente su valor y posteriormente venderlo. En ese diferencial entre el precio que lo compramos y el precio que lo vendemos, en ese periodo de tiempo corto, vamos a aprovecharnos de esa fluctuación para tener algún tipo de ganancia. También lo podemos hacer cuando este precio cae. Venderlo o ofrecerlo a un precio alto, esperar que este baje para comprarlo y poder reponer esa oferta que nosotros hicimos. Cuando me refiero a especular es porque lo vamos a hacer diariamente, semanalmente o mensualmente. Es decir, los periodos son muy cortos. No pasan de meses una operación especulativa. De tal manera que nos podamos aprovechar del precio, de la fluctuación del precio y poder obtener ganancias muy rápidamente. Cuando yo me refiero a invertir es porque no estamos interesados solamente en la fluctuación del precio, sino que también estamos interesados en la tenencia del activo a mayor plazo. Es decir, a un año, a dos años, a cinco años, a diez años, a veinte años y valernos durante todo este periodo de todos los beneficios secundarios que pueden darnos cierto tipo de activos como son dividendos, como son rentabilidades a través de la capitalización compuesta, que te la voy a enseñar en el video de gestión de riesgo de capitales y vas a aprender a amar esta herramienta y amar el tiempo y amar la paciencia. Entonces, cuando yo hablo de especular, es sencillamente el acto de comprar, esperar que su precio aumente y vender. Y durante este periodo, entonces, nosotros poder tener ganancias en un periodo muy corto. Cuando yo me refiero a invertir, entonces, no solamente nos interesa la fluctuación del precio, sino la adquisición de ese activo o de ese producto y que este nos traiga beneficios secundarios y terciarios a lo largo del tiempo. Yo acá te voy a enseñar a crear dos máquinas. Es una máquina básica especulativa y una máquina básica de inversión. Ambas tienen distintos objetivos. Ambas buscan distintas cosas y tienen distintos requerimientos. Y te voy a empezar a enseñar cómo trabajar con cada una de ellas. Cuando te hablo de una máquina de especulación es porque vamos a entrar y salir muy rápido del mercado y vamos a tener un objetivo, que es la creación de capitales. Y cuando te hablo de una máquina de inversión es que necesitamos crear objetivos a largo plazo, es decir, flujo de capital. Si bien es cierto de que nosotros podemos tener muy buenas rentabilidades el día de hoy especulando, estas tienen que estar direccionadas a la consecución de logros porque si no lo que vamos a hacer es estar comiendo día a día y el día que no podamos especular, ese día entonces no comemos. No es sano para nuestra salud económica. Pero si nosotros tenemos la vista puesta en objetivos y de paso estamos creando una máquina secundaria de inversión que nos permita tener objetivos a largo plazo, como por los que ya te voy a mencionar, vamos a estar trabajando de manera inteligente dentro de estos mercados. Cuando hablo de una máquina de especulación, esta nos va a servir al principio si nosotros contamos con poco capital. Es cierto, se necesita poco capital para crear una máquina especulativa, para empezar a especular dentro de los mercados. Hay ciertos contratos y ciertos beneficios que podemos obtener en FCMs y en entidades financieras que nos van a permitir comenzar a especular el día de hoy con poco capital. Con el objetivo firme de crear capitales. Ese tiene que ser uno de los objetivos que nos tracemos para la máquina especulativa. El otro sería vivir el día a día. Ok, perfecto, yo quiero vivir de esto. Yo quiero el día de mañana desprenderme de mi trabajo, dejar de hacer lo que habitualmente hago que no me gusta. Obviamente si estás queriendo cambiar de lo que estás haciendo habitualmente es porque no estás cómodo con él y quieres especular dentro de los mercados porque esto sí te llama la atención. Perfecto, tú quieres vivir de esto también. Ese sería el segundo objetivo, no el principal, pero sí el segundo objetivo de una máquina especulativa. Aquí vamos a obtener resultados muy, muy rápidos. La inmediatez está a la orden del día. Vamos a saber qué tan hábil somos de manera muy, muy rápida. En un corto tiempo podemos evaluar esa habilidad y podemos irla transformando en el tiempo y que esto nos tome relativamente un periodo muy, muy corto. Eso sí, tenemos que tener claro que una máquina especulativa tiene un alto riesgo. Y un alto riesgo para nuestro capital. Y cuando yo me refiero a alto riesgo, me refiero a riesgos por encima del 60 o 70% de pérdida total de nuestro capital. ¿Por qué? Porque son movimientos muy, muy pequeños lo que nosotros buscamos en la fluctuación del precio. Y normalmente cuando nos topamos con esas fluctuaciones muy pequeñas, vamos a obtener alto riesgo en la inversión. Ahora bien, el riesgo para mí debe estar controlado desde el primer momento. Una vez nosotros aprendamos a controlar el riesgo, los beneficios van a seguir a este. De tal manera que para el video 5 donde yo te estoy hablando de la gestión de riesgo y capitales, me voy a enfocar más en que seamos excelentes manejadores del riesgo. Porque una vez nosotros dominemos el riesgo, los beneficios los podemos proyectar y trabajar con base en tener lo mejor de ese riesgo que nosotros estamos colocando a mercado. Así que la palabra riesgo voy a hacer una dinámica más adelante para cambiar la connotación que tiene de peligro. Ya van a ver, les va a gustar o es más. Cuando nosotros nos vamos a una máquina de inversión, esta se necesita gran capital. ¿Capital de dónde lo podemos sacar? De la máquina especulativa. Necesitamos también hacer aportes de capitales constantes. ¿Por qué? Hay algo que nosotros nos han enseñado y nos han querido inculcar en la cultura financiera que es el tema de ahorrar. Pero esa palabra a mí me causa un ruido increíble. Yo no creo en la parte de ahorrar, agarrar el dinero y colocarlo debajo del colchón. O agarrar el dinero y colocarlo en una cuenta, en un banco de ahorro. No creo en absolutamente nada de eso porque no es la manera más eficiente contando con los recursos que contamos hoy en día. Para mí, cada dólar que nosotros ahorremos y aportemos dentro de una máquina de inversión sería la manera más ideal de trabajar el dinero. Un dólar ahorrado, un dólar que se coloca en esta máquina de inversión y comienza automáticamente a trabajar por nosotros y esas metas que queremos lograr a mediano y largo plazo. Hablando de esas metas, puede ser una de ellas jubilarse joven y rico. Por ejemplo, tenemos hoy 25 años, 30 años de edad, 35 años de edad y queremos proyectarnos a un retiro dentro de 10, 15 o 20 años. Necesitamos comenzar a trabajar hoy por esa meta para poder alcanzarla dentro de 10, 15 o 20 años que nos las planteemos. Una máquina de inversión nos va a ayudar a lograr esos objetivos. El mío es retirarme joven y rica. La tengo proyectada a dentro de 15 años. De tal manera que yo dentro de 15 años pueda dejar de especular dentro de los mercados que la máquina de inversión siga trabajando para mí. Ya no ser ese chofer de ese vehículo, sino que ese vehículo trabaje para mí sin necesidad de esforzarme dos o tres veces al año reajustando lo que se necesita reajustar de esa máquina de inversión y que me permita a mí vivir de los dividendos o vivir de todo ya este trabajo que estoy realizando en todo este lapso de tiempo. Estos resultados obviamente los vamos a tener a largo plazo y quiero que quede bien en claro. Una máquina de inversión nos va a dar resultados mediano y largo plazo, entiéndese 5 años como mínimo. Y eso va casado con la capitalización compuesta y les voy a enseñar el poder de todas estas inversiones dentro de esta máquina son de bajo riesgo. Es decir, de que la posibilidad de que nosotros perdamos la totalidad de nuestro capital es muy, muy baja, entre un 2, un 3, un 5% en términos de probabilidades de riesgo. Entonces es excelente herramienta para nosotros poder plantearnos objetivos a mediano y largo plazo. Ahora bien, ¿qué activos o qué productos le vamos a agregar a estas máquinas? Para eso he dividido este gran supermercado en dos inmensos pasillos, veámoslo de esta manera. En donde vamos a tener un pasillo al cual llamé renta fija y al siguiente pasillo lo llamé renta variable. Para ubicar aquellos productos que nos van a permitir a nosotros tener bajo riesgo, baja rentabilidad y alto riesgo, alta rentabilidad. Y poder seleccionar cuál de ellos vamos a colocar en las distintas máquinas. Cuando nosotros nos vamos a un pasillo de renta fija es porque vamos a conseguir o coloque allí estos productos que nos van a dar condiciones fijas de negociación con una renta probable en el tiempo. Quiero que ustedes agarren la palabra fija y la casen con las condiciones de negociación, más no con la rentabilidad. ¿Por qué esto no es 100% así? En estos productos no nos garantizan que vamos a tener, ejemplo, un 8% anual fijo durante el tiempo. No es 100% garantizado y en las letras pequeñitas de los contratos lo dice. Pero sí es fija la negociación que nosotros vamos a estar haciendo, los términos de negociación que nosotros estemos contratando con este producto financiero. Entonces, en renta fija vamos a tener bajo riesgo y bajo rendimiento. Y estos productos son los bonos, los fondos indexados, los préstamos y los bienes raíces. Estos son productos que tienen bajo riesgo al momento de hacer la inversión y de que su haber o su rentabilidad nos las van a presentar a mediano y largo plazo. Cuando yo me fui al pasillo de renta variable, coloqué en este sector todos aquellos activos que presentan alto riesgo, pero también nos dan altas rentabilidades. Obviamente estos son los activos que nosotros vamos a utilizar para colocar dentro de nuestra máquina de inversión. ¿Cuáles son esos activos? Las acciones, los índices bursátiles, las mercancías o commodities, los ETFs y las divisas. De tal manera que en las distintas presentaciones en las que nosotros vamos a trabajar estos activos dentro de la máquina especulativa nos permitan obtener rendimientos en muy corto plazo y esto nos permite crear capitales. Ya sabemos qué máquinas vamos a crear, especulativa e inversión. Sabemos qué vamos a utilizar en cada una. En una máquina de inversión vamos a utilizar activos de renta fija y en una máquina especulativa vamos a utilizar activos de renta variable. Ahora bien, ¿qué brokers, FCM o entidad financiera vamos a utilizar para cada una de estas máquinas? Para especular dentro de los mercados a mí me encantan las figuras de FCM y otras entidades financieras que nos permiten ingresar con poco capital. Es decir, que a los FCM los vamos a trabajar en una máquina especulativa igual que las otras entidades financieras. Las comisiones acá son muy importantes y es una de las primeras cosas que le vamos a preguntar a estos intermediadores. ¿Cuántos son tus costos en comisiones y cuáles son las distintas comisiones que nosotros vamos a trabajar contigo? Eso también lo vamos a detallar más adelante. Y lo último que le vamos a preguntar a estas dos para incluirlas en la máquina de especulación es quién te regula. ¿Quiénes son los entes que te están controlando a ti o que controlan a ti la negociación? No tanto tú como intermediario ante mí entre la negociación grande, sino las negociaciones que hacemos tú y yo. Para una máquina de inversión me encantan los brokers. Es decir, esas figuras en donde vamos a conseguir la amplia variedad de productos con la amplia variedad de presentaciones y donde van a negociar en distintas plazas para nosotros, en distintas bolsas para nosotros. Dándonos la posibilidad de obtener los mejores productos que existen en renta fija más que todo y poder seleccionar y trabajar con ellos. Le vamos también a preguntar cuáles son tus comisiones y quién te regula para estar 100% claros de cuáles son las condiciones de negociación que vamos a tener en el momento que decidamos entrar y crear una máquina de inversión. Pasaré entonces al primer paso, enseñarte cuál es mi máquina de especulación y cómo hago yo para especular qué activos selecciono y en qué tipo de presentación los trabajo. Mis activos ideales son las acciones, los índices bursátiles, las divisas y las mercancías o commodities. Específicamente trabajo tres tipos de contratos, el contrato de contado, spot, el contrato de futuro financiero y el contrato de CFD. Como ustedes saben, yo trabajo conjuntamente con mi esposo dentro de este fondo familiar de inversión y de especulación que nosotros tenemos, él se encarga de ciertos productos a nivel de futuro financiero y yo me encargo de ciertos productos trabajándolos en futuro financiero y en CFD. Esta manera de trabajar para nosotros es eficiente. A ti te voy a invitar a que comiences seleccionando un producto y una presentación. ¿Por qué? Porque necesitas primero conocer todos los términos de la negociación y controlar a detalle todas las comisiones, costos, gastos, pagos recurrentes que vas a tener que hacer, la data de dónde proviene. Necesitas conocer todo el sistema y seleccionando un producto y una presentación de este producto te va a ser más fácil aprender cómo es el término de negociación. Te voy a enseñar a continuación entonces cómo se trabaja o cómo trabajo estos tres contratos dentro de los mercados financieros. Las acciones, me encanta comprarlas de manera líquida, es decir, especular en ellas en un contrato spot. Es decir, las compro, las sostengo, espero que su precio aumente y las vendo posteriormente. Esto lo hago en laxos de tiempo muy, muy cortos, entre uno y tres meses de duración por la característica de negociación de cada una de estas acciones. Cuando yo quiero conseguir información sobre las acciones que voy a negociar o sobre el pool de acciones que hay disponibles, me voy a estas páginas web como es Yahoo Finance o Finviz, en donde me dan la siguiente información. Me dicen el costo, cuánto cuesta una acción, en este caso que agarré Amazon como ejemplo, cuál ha sido su variación en el día, tanto monetaria como porcentualmente, y cuál es la variación en el tiempo de este activo, desde su creación hasta el momento presente cuando yo tome el captura. Ahora bien, hay varios datos adicionales que nos van a permitir saber si es buen momento para comprarlo o para vender esta acción, y eso te lo voy a explicar cuando esté hablando de los ajustes que necesitamos hacer a estas piezas, las tuercas, los engranajes, que es la parte del análisis fundamental y técnico para determinar si es buen momento para comprarlo. Lo que te puedo resumir en este momento es que manejo las acciones a través de un contrato de contado, un contrato export. Generalmente yo tengo un pool de acciones. Estas acciones tienen un peso ponderado dentro de mi cartera, dentro de mi carrito de supermercado, y ellas van a rendir de distintas maneras en el tiempo. Por ejemplo, me puede pasar el caso de que tengo acciones de Amazon, de Apple, de Microsoft, de Netflix, de Facebook, de Intel, conglomeradas en un carrito tecnológico, y ellas van a variar sus beneficios día a día. Al final del mes me pasa algo parecido a lo que te voy a narrar a continuación. Amazon creció un 5%, Apple se redujo un 2%, Microsoft ganó un 1% de su valor, Netflix aumentó un 2% de su valor, Facebook disminuyó un 1% de su valor, e Intel obtuvo 2% de ganancia ese mes. ¿Qué hago yo? A mí me encanta ver el resultado del conglomerado completo de estas acciones que yo tengo, y saber si ese mes fue positivo o fue negativo para la creación de capitales que estamos trabajando en esta máquina especulativa. No me baso en una sola acción, si esta ganó o perdió en términos de capitales, sino en el conglomerado y cuál fue el resultado de haber obtenido las distintas acciones dentro de este carrito, y si este carrito entonces me rentó de manera positiva o me rentó de manera negativa. Esto es importante que nosotros lo estemos registrando y que tengamos más o menos un estimado de probabilidades de rendimiento sobre este carrito en este sector en específico que lo hice en un ejemplo de tecnología, y si es beneficioso para nosotros seguir teniendo este conglomerado. Me ha pasado muchas veces de que a lo largo del año tengo este carrito, tengo estas acciones en mi poder, y mensualmente ellas fluctúan. Unas ganan, otras pierden valor, y al final de cuentas es algo positivo, a pesar de que tengo varias de ellas que no me están rindiendo lo suficiente. Así que el foco va a estar, o mi foco siempre está, es en rendimiento global de mi cartera, más en lo que hizo cada una de ellas. Si hay una que no está rindiendo como debería, se sale del carrito y se coloca otra que sí lo haga. Otro de los contratos que utilizo para especular es el contrato de futuro financiero. La presentación de futuro financiero frente a índices bursátiles, divisas y distintas mercancías, como es el oro y el petróleo. Me encanta de verdad lo que es el trabajo de energías como petróleo y gas, y de metales preciosos como oro y plata. Entonces yo agarro la presentación de futuro financiero y la trabajo de la siguiente manera. Busco especular o hacer negociaciones en periodos muy cortos en el día. Es decir, puedo abrirla en la mañana y cerrarla a la hora, a las dos horas, a las tres horas de negociación. Y tengo herramientas que me permiten saber cuándo es buen momento para entrar en compra, cuándo es un buen momento para vender. El contrato de futuro no es más que una negociación que se hace entre dos partes, en donde una le dice a la otra, mira, yo quiero comprarte hoy una tonelada de arroz. Quiero aprovechar el precio que hoy está barato, pero no lo necesito de una vez. Me lo puedes entregar dentro de tres meses. ¿Te sirve la negociación? La contrapartida te va a decir, sí, perfecto, yo te puedo hacer la negociación el día de hoy, pactamos el precio y yo te lo entrego en el futuro dentro de tres meses. No es que estamos viendo el futuro con este contrato. Es que la entrega o uno de los puntos de negociación es la entrega posterior a la fecha de negociación. Entonces, nosotros podemos ser tenedores de estos contratos, de esta hojita en blanco con letras negras momentáneamente y aprovecharnos sobre esa fluctuación del precio, que obviamente este sigue moviéndose en el mercado de contado y nos permite a nosotros ser pasantes de esos contratos de una mano a la otra. Podemos ser esa persona intermedio entre quien necesita el contrato y quien lo está ofreciendo. En la misma página de Yahoo Finance podemos ver el activo que nosotros queremos trabajar en la presentación de futuro financiero. Por ejemplo, yo escogí aquí el Standard & Poor's 500, un índice que engloba 500 empresas más importantes del sector americano, de la parte económica americana, y es utilizado como referencia para saber cómo está la salud económica, si está bien o se está resintiendo. Normalmente los índices bursátiles tienden a tener, en 90% de eso, a ver una tendencia al sí. ¿Por qué? Es lo que buscan reflejar, están reflejando una economía. ¿Qué quiere una economía? Crecer con el tiempo. Igual que quiere una empresa cuando esta es creada. Crecer en el tiempo, por lo tanto, la mayor parte de su tiempo van a ser tendencias al sí. Y cuando estas ocurren retrocesos, o cuando se dan los retrocesos dentro de estos mercados, es terrible para la economía. Y créanme que todo se mueve para que esto termine y se acabe lo más pronto posible. Así que la tendencia bajita dura periodos muy cortos. Acá yo tengo el Standard & Poor's 500. En ese entonces, cuando tomé el Capture, costaba 2.976,61 puntos. Estaba perdiendo 0.62% de su valor en ese momento. Y de este lado, podemos observar, entonces, cómo ha sido la fluctuación en el tiempo desde que se creó este activo. Ahora bien, el siguiente contrato con el que te tengo que conversar es sobre el CFD, que es un contrato que crean distintas entidades financieras y que nos permiten especular en la variación del precio, igualmente que como lo haríamos en un contrato de futuro, pero con términos menos exigentes, ya que es la entidad financiera la que coloca las condiciones. Y de eso te voy a estar hablando. Ejemplo de esto sería que quiero negociar el Standard & Poor's 500 exactamente este mismo producto, pero no lo quiero hacer en la presentación de futuros financieros, sino que lo quiero hacer en el contrato de CFD. Este contrato de CFD tiene unas cláusulas específicas que te voy a hablar, pero me va a permitir valerme igualmente de la misma variación del precio en el mismo periodo que si lo estuviese haciendo en un contrato de futuro financiero. Hay algo que quiero pedirte a continuación y es que aclaremos bien los términos y aclaremos bien y entendamos bien el sistema de dinámicas de las distintas presentaciones para los productos. ¿Por qué? Porque a mí me da un tic nervioso cada vez que alguien a mí me pregunta a través de mi Instagram, a través de un curso, a través de preguntas por privado, de que sí es mejor invertir en Forex que en futuros, o es mejor futuros que Forex. Aquí hay un error conceptual que han venido trasladando a través de las redes sociales, que han venido repitiendo a través de las redes sociales y que causa mucho daño. ¿Por qué? Pasa lo siguiente. Nosotros tenemos un activo, ejemplo, el euro. El euro es una divisa, está dentro del mercado de Forex. El mercado Forex no es más que el mercado de negociación de divisas. Lo que tú haces cuando tú vas a un aeropuerto y cambias dólares por euros o euros por dólar. Cuando tú estás haciendo esa negociación, en una casa de cambio tú estás haciendo un contrato de contado, es decir, estás haciendo la conversión de manera de contado. Pero también puedes hacerla a través de un contrato de futuro financiero o a través de un contrato de CFD. La misma negociación que podemos hacer con el Standard & Poor's 500, con oro, con petróleo, con distintos productos que están disponibles a través de estas dos presentaciones y que las vas a preferir una o la otra dependiendo de lo que tú busques negociar y de todos los beneficios que tú estás necesitando para tu máquina especulativa. Ahora bien, cuando comparan un contrato con un producto, caen en un error conceptual de base. No puedes comparar peras con manzanas. Si vas a comparar y vas a hacer una afirmación de que un mercado es mejor que el otro, compara dos productos o compara dos tipos de contrato. En la afirmación que hacen mucho de que futuro es mejor que Forex, caen en que están intentando decirte de que el contrato de futuro es un mejor contrato que el contrato de CFD. Allí es donde nosotros debemos entender la disputa y en donde el terreno donde debemos buscar los distintos detalles de ambos contratos para ver cuál de los dos nos sirve. Aquí dentro de los mercados no hay ni mejor producto ni mejor contrato. Existe el producto que necesitamos bajo la presentación que requerimos para hacer y lograr los objetivos que estamos planteándonos dentro de los mercados. Así que cada vez que alguien dice que futuro es mejor que Forex, se muere un pajarito. Evitemos que se muere un pajarito. Entonces, necesitamos tener los conceptos de base bien, bien claros para saber exactamente qué es lo que queremos lograr. Obviamente. Tenemos varias condiciones que necesitamos plantearnos. Las condiciones personales de cuánto podemos invertir y qué es lo que necesitamos lograr y las condiciones que nos van a ofrecer cada uno de estos contratos. Para eso necesitamos detallarlo. Aprender a leer esa hojita en blanco con letras negras, las letras grandes y las letras pequeñas de cada uno de estos contratos. Es lo que a continuación te voy a enseñar. En el contrato de spot no hay mucho que te pueda decir. Es precio de compra, precio de venta de contado. Es lo que hacemos nosotros todos los días cuando vamos al supermercado a comprar carne, verdura, zapatos. Este es el precio. Esto es lo que vamos a pagar por él. Pero en los contratos de futuro y en el contrato de CFDC necesitamos detallarlo. Te voy a enseñar a detallar cada uno de estos y dónde podemos conseguir la información de estos detalles. Para reconocer cada detalle de contratos necesitamos hacernos ciertas preguntas. Y te voy a dejar un check list de lo que necesitas preguntar sobre este producto o sobre esta presentación de este producto. El producto va a seguir siendo, para los ejemplos, el Standard & Poor's 500, un índice bursátil. En la presentación de contratos de futuros necesitamos primero saber dónde se negocia. Este, por ejemplo, se negocia en el CME Group. El CME es el que se encarga de la creación de estos tipos de contratos para este producto en específico, que son los índices bursátil. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos y tocamos la puerta del CME, le podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos tipos de contrato existe para este producto Standard & Poor's 500? Y ellos te van a decir, bueno, tengo una infinidad de productos que van desde esta característica a estas características. Va a depender de qué tipo de negociación tú quieres hacer con este producto. Perfecto. Los primeros contratos que nosotros vamos a encontrarnos acá son los siguientes. Es el contrato Standard, el contrato Mini y el contrato Micro. Son tres tipos de contratos de futuros financieros para un mismo producto. Quiero que quede bien claro porque esto pasa en la mayoría de los productos. No tenemos un solo contrato para un tipo de producto, sino que tenemos una variedad amplia existente allí y necesitamos conocer cuáles son los más líquidos, cuáles son los más negociados. En estos momentos, los más negociados es el contrato Standard, el contrato Mini y acaba de salir a la palestra la creación del contrato Mini, que más adelante te voy a enseñar qué es lo que dice cada uno de estos. Aunado a saber dónde está negociándose y cuáles son los contratos existentes, necesitamos también saber lo siguiente. ¿Qué estamos negociando? ¿Qué cantidad estamos negociando de ese producto? ¿Cuál es el horario en que podemos negociarlo? ¿Cuál es la fluctuación mínima del precio? ¿Cuál es el código con el cual podemos conseguir este contrato? ¿Y cuál es su fecha de vencimiento? Todos estos datos van a ser relevantes para nosotros. ¿Dónde vamos a ir a buscar esta información? Esta información la podemos encontrar en el CME Group, en la página principal del CME Group. Que yo ahorita te voy a hacer un ejemplo sencillito buscando esta información. Una vez que nosotros visitemos esa página y le damos la pregunta, mira, yo quiero negociar el producto Standard & Poor's 500, muéstrame las distintas presentaciones o los distintos contratos existentes y que podamos obtener la información de cada uno de estos contratos, se va a ver más o menos así. Acá yo tengo el ejemplo del contrato de futuros Standard, del Standard & Poor's 500, en donde me va a decir lo siguiente. La cantidad de negociar acá es de 250 dólares por cada punto. La negociación va a tener dos tipos de horario, un horario físico y un horario electrónico. El horario físico se reconoce con las letras RTH de Regular Trading Hours, es decir, de horario regular de negociación, y el horario electrónico lo van a representar las letras ETH por lo de Electronic Trading Hours. Entonces, es importante para nosotros saber los horarios de negociación, tanto físicos como electrónicos. Acá me dice que este contrato de manera física se trabaja de lunes a viernes, de 9 y 30 a 4 y 15 de la tarde, en horario de invierno. Y en electrónico lo podemos negociar desde el domingo a las 6 de la tarde hasta el viernes a las 5. ¿Por qué es relevante que nosotros sepamos esto? Existen momentos de éstasis en las negociaciones, y eso normalmente se da dentro de la negociación física, de la negociación con los horarios físicos, con el horario RTH. Entonces, cuando estemos trabajando la parte de cuándo es el mejor momento para especular en este activo, nos va a interesar saber el horario de negociación del mismo. Una de las tareas más importantes también sería la fluctuación mínima del precio. Cómo se mueve éste y cuánto nosotros podemos ganar o perder dependiendo de su fluctuación. Por ejemplo, el estándar A&P 500 en el contrato estándar se mueve de décima en décima, es decir, de 0.10 en 0.10. A esto se le conoce como TIC y tiene un valor de 25 dólares cada vez que fluctúa una décima de punto. Cuando éste se mueve 10 décimas, se dice que hace una fluctuación de un punto, este punto nos va a costar 250 dólares. Ejemplo fácil, sencillo para entender todo esto. Imaginemos que nosotros compramos un contrato de estándar sobre el S&P 500 en 2.910 con 0.00 y éste varía en el siguiente minuto a 2.910 con 10. Allí automáticamente nosotros hemos tenido una ganancia de 25 dólares. ¿Por qué? Porque se movió una décima de punto, se movió un TIC y cada TIC vale 25 dólares. Ahora bien, dejamos correr ese contrato y ese contrato en el laxo de la siguiente hora pasa de 2.910 con 10 a 2.911 con 10. Allí automáticamente podemos ver de que éste ha fluctuado un punto desde que lo compramos hasta el momento que estamos viendo la fluctuación del precio y acá vamos a obtener una ganancia de 250 dólares. Para que esto sea posible necesitamos unas condiciones previas de negociación que te las voy a explicar a continuación. Me comenta también en la CME, mira, este contrato lo vas a conseguir bajo las siglas de S&P. Ese va a ser el código del contrato donde tú le vas a solicitar a tu intermediador, hazme una negociación sobre el contrato S&P. Y automáticamente la negociación se sabe de que lo quiere realizar sobre el estándar A&P 500 y sobre su presentación estándar. Y el último dato, también relevante para esto, es la fecha de vencimiento. Estos contratos vencen en ciclos de 4 meses, marzo, junio, septiembre y diciembre. Nosotros vamos a ver habilitado el contrato del estándar A&P 500 en la presentación estándar marzo o en la presentación junio. Es importante para nosotros saber el momento exacto del vencimiento porque nos puede traer consecuencias el no estar pendiente de esto al momento de cerrar o abrir una negociación con algún tipo de contrato. Hay veces que no sé si te pasa de que están negociando y ven de que no se mueve el precio y resulta que es que están negociando un contrato ya vencido. Entonces no nos conviene tener información pasada sino trabajar con la información presente, con el contrato vigente, con el contrato de que está próximo a vencer pero que lo podemos utilizar para la negociación y para la especulación del día a día. Vamos a enseñarte un ejemplo de la búsqueda de datos de un contrato sobre cualquier producto dentro de los mercados bursales. Para eso me voy a ir a la página del CME. Aquí tenemos la página cmegroup.com en donde va a estar toda la información de los contratos de futuros y opciones financieras sobre los distintos productos que existen. Cuando nosotros visitamos esta página tenemos información relevante sobre las negociaciones que vamos a hacer. ¿Qué le vamos a preguntar a esta página? Necesito saber los detalles del contrato que voy a negociar. Para eso me voy aquí a donde dice trading y me va a salir los productos más solicitados o más buscados dentro de la página o divididos por grupo. Por ejemplo, tenemos el grupo agricultura, energía, índices, divisas, metales, opciones, bienes raíces, hasta el clima podemos negociar nosotros acá. Si queremos saber, por ejemplo, un contrato, en este caso el del Nasdaq, pónganse. Nasdaq es una bolsa, es un índice. De hecho, son dos índices disponibles para el Nasdaq. Y queremos saber las condiciones para negociarlo en contrato o en la presentación de futuro financiero. Para eso vamos a ubicarlo en el sector de índices. Le damos aquí un clic en índices y buscamos dónde está el contrato del Nasdaq. Aquí tenemos el del Mini, tenemos el Micro SP. Vamos a ver las distintas listas. Voy a buscarte uno de los más usados que es el Mini Nasdaq. Lo seleccionamos acá, es el tercero que conseguimos acá dentro de las negociaciones, dentro de esta lista de negociaciones. Y podemos ver entonces los contratos que están activos. El de septiembre del 2019, contrato Mini del producto es Nasdaq. Para saber las especificaciones de este contrato, nos vamos acá donde dice especificaciones del contrato. Le damos un clic y él nos va a decir exactamente todos los detalles que necesitamos ubicar. ¿Qué estamos negociando? Estamos negociando 20 dólares por cada punto del Nasdaq. ¿Cuál es el horario de negociación? ¿Qué es exactamente su fluctuación mínima? Por ejemplo, acá nos dice que este se mueve de cuarto en cuarto. Es decir, de 0.25 a 0.25. Esa fluctuación mínima se le conoce como TIC y va a costar 5 dólares. Al final de cuatro fluctuaciones me hace un punto. Es decir, de cuatro TIC me representa un punto. Y un punto va a ser 20 dólares. ¿Cómo lo vamos a conseguir? El código del producto es NQ. Te va a decir la fecha de vencimiento, que es en cuarto, marzo, junio, septiembre y diciembre. Y los demás detalles que necesitamos saber sobre esto. Acá la vamos a conseguir sin ningún tipo de error o falso. Podemos también tener volumen, encendimiento, los márgenes necesarios para la negociación. Estos márgenes son establecidos por el ente negociante, pero te va a dar el detalle final de comisiones, de cuánto nos va a costar. Es nuestro intermediador. Esas son las siguientes preguntas que nosotros tenemos que hacer. Te dejo entonces este dato de cómo ubicar todos los productos que se negocian a través de contratos de futuros y opciones. Están en esta página. ¿Por qué? Porque ellos son los papás de esto. Entonces, volviendo otra vez acá a la presentación. Ya teniendo estos datos que son relevantes y ya sé dónde los podemos ubicar, necesitamos entonces saber los términos de la negociación de este contrato. Para ello, nos vamos a ir a la entidad que vamos a negociar. Al principio te comenté de que a mí me gusta usar los FCM porque son personas o son entidades que se encargan únicamente y exclusivamente de la negociación de futuros financieros sobre los distintos productos bursátiles y trabajan directamente con la CM. Si mi máquina especulativa lo único que se va a basar es en especular sobre el futuro financiero y sobre este producto, no necesitamos entonces que trabajemos con un broker si no lo podemos hacer directamente con un FCM. Que como lo he venido haciendo y más adelante te explico la estructura de trabajar con un FCM. A este le vamos a preguntar lo siguiente. ¿Cuál va a ser mi margen o garantía inicial? Estos contratos se trabajan en margen, es decir, de depósitos iniciales que nos exigen para la negociación del mismo. Como saben que lo que nosotros queremos es especular en el contrato, nos van a colocar condiciones muy específicas de negociación. Por ejemplo, el margen inicial o garantía. De tal manera que nos van a decir, tú tienes que tener esto real, dinero invertido real, dentro de tu cuenta de inversión para poder aperturar un contrato en específico. Lo segundo que necesitamos conocer, ¿cuál va a ser ese margen o garantía para sostener ese contrato de un día a un día? De día a día. ¿Cómo así? Mira, la negociación nos quedó excelente. El momento de entrar al mercado, de comprar ese contrato, estuvo muy bueno y nos está dando muchos beneficios. No quiero cerrarlo el día de hoy, quiero cerrarlo mañana, esperar a la resolución del día de mañana o de pasado mañana para seguirle sacando todo el beneficio que pueda a este contrato o a esta negociación. Ellos van a tener unas condiciones de margen o garantías que te permiten a ti sostener este contrato de un día para el otro. Necesitamos conocerlas porque no sabemos si ese va a ser el caso. Otra de las preguntas que tenemos que hacerle es, si llega el momento del vencimiento y yo quiero sostener ese contrato, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué condiciones mínimas de margen o depósito en garantía me vas a exigir? Entonces, esa información también te la va a dar tu intermediador, el FCM en este caso. El detalle más importante de todo sería la comisión por comprar o vender. Cuando nosotros hacemos negociaciones especulativas, realmente estamos haciendo no una, sino dos negociaciones. Al momento de comprar y al momento de vender el contrato. Cuando nosotros compramos, estamos generando una comisión y cuando estamos vendiendo, estamos generando otra comisión. Son dos negociaciones. Entonces, necesitamos saber cuánto nos van a cobrar por cada lado de la negociación. Por cobrar, por comprar y por vender. Entonces, esa es una de las preguntas más vitales que nos va a permitir a nosotros calcular nuestros costos. Y lo último que le vamos a preguntar es, ¿cuál es el requerimiento mínimo de la cuenta para nosotros poder operar? No solamente necesitamos el margen inicial, no solamente necesitamos un margen de garantía, no solamente necesitamos el dinero suficiente para cubrir las comisiones, sino que adicional a esto necesitamos un monto en específico para poder sostener este contrato, que es en donde se van haciendo las reducciones o se van reflejando los beneficios dentro de nuestra cuenta. En el momento que esa negociación está viva, está abierta. Entonces, estos son los datos que los vamos a pedir o se los vamos a solicitar a nuestro intermediador para poder realizar la negociación. Tenemos entonces detalles que nos dan el contrato como tal, que lo crea, es la entidad que lo negocia, la bolsa donde se negocie y tenemos las condiciones que nos las da nuestro intermediador. A ellos dos ya sabemos qué preguntarles para tener los detalles completos de lo que podemos hacer y no podemos hacer dentro de los mercados. Cuando nosotros nos vamos a negociar el contrato de CFD, también tenemos que hacerle exactamente las mismas preguntas que le acabamos de hacer al contrato de futuro. Necesitamos saber quién lo negocia, quién lo crea, cuáles son esos detalles de la creación y qué es lo que vamos a negociar exactamente con él. Acá yo les tengo el mismo ejemplo con el mismo producto, es decir, el Standard & Poor's 500 en su presentación de CFD. Este lo crea la entidad financiera que escojamos para negociar este tipo de contrato. Esta tiene que estar altamente regulada, más adelante les enseño cómo saber si están regulados o no. Una vez que ellas tienen la autorización de crear este contrato, te van a decir lo siguiente. Mira, yo tengo un único contrato para la negociación de todos los productos existentes. Te tengo acciones, te tengo divisas, te tengo índices bursátiles, te tengo mercancías, oro, petróleo, energías. Ellos van a crear un CFD para los distintos productos bursátiles que existen, pero casi siempre es un solo contrato lo que ellos crean. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Qué estamos negociando? Cuando nosotros estamos haciendo la negociación a través de un CFD, en este caso con una actividad financiera en específico, que te voy a enseñar una de las dos que utilizo para el contrato de CFD, ella me dice, mira, estás negociando un contrato. 50 contratos de este CFD en FXM nos permitirían emular los mismos beneficios que si estuviésemos negociando un contrato en la presentación de futuros financieros mini para el mismo estándar AMPUR 500. El siguiente detalle que le vamos a preguntar es el horario de negociación. Normalmente estas entidades financieras trabajan los CFD en horario electrónico, en ETH, es decir, desde el domingo a las 6 de la tarde hasta el viernes a las 5 y es una negociación continua. Obviamente acá nos va a interesar también saber desde qué momento está activo hasta el momento de cierre y ubicar esos momentos de mayor negociación. Lo otro que le vamos a preguntar es la fluctuación mínima del precio, cómo se mueve acá. Ella emulando el movimiento del contrato mini del estándar AMPUR en el futuro financiero, se va a mover de décima en décima. Cada décima se le va a conocer como PIB o la fluctuación mínima del precio y este PIB va a tener un costo de 10 centavos. Entonces, cada vez que el contrato de futuros del mini en el estándar AMPUR 500 se mueva una fluctuación mínima, este se va a mover una décima en el contrato de CFD y esa décima nos va a costar 10 centavos de dólar. El mismo ejemplo que les expliqué ahorita, si este pasa de 2.910 con 10 a 2.910 con 20, nos hemos ganado 10 centavos de dólar por la tendencia de este contrato. Esta diferencia del estándar, del mini o del micro en el contrato de futuros financieros no se mueve en TIC y punto, sino que solamente se mueve en PIB. Es decir, una sola denominación para la fluctuación mínima del precio. ¿Cuál es el código del contrato? SPX 500. Y este contrato no vince, pero tiene unas letras pequeñitas que tenemos que tener cuidado porque esta condición no la está colocando, es la entidad financiera. Y estas son muy distintas dependiendo de la entidad financiera en la que estemos trabajando, por la que es importante que nosotros leamos todas las condiciones de este contrato. Este contrato va a trabajar con una herramienta diabólica llamada apalancamiento. ¿Y por qué llamo yo que es una herramienta diabólica? Porque te hace creer que tú puedes hacer contratos de mucho volumen de negociación con poco dinero real y utilizan esto para venderte la posibilidad de que con poco dinero hagas mucho dentro de estos mercados. Si bien la realidad es así, de que ellos te van a permitir un apalancamiento, es decir, de que tu dinero se multiplique de manera ficticia en estas hojas en blanco con letras negras, la realidad es que te va a permitir multiplicar muy rápidamente el riesgo que tú estás asumiendo y las pérdidas posibles dentro de estas negociaciones. Nosotros tenemos que preguntarle al creador del CFD, ¿en cuánto vas a apalancar cada operación que yo necesite o que yo realice dentro de los mercados? Este te va a decir, te voy a apalancar uno a 200, uno a 300, uno a 400, uno a 500, uno a 1000. He visto una locura increíble de apalancamiento financiero dentro de estos contratos que necesitamos saber manejar muy bien y que dentro de mi estrategia pasan a segundo plano para poder saber cuándo colocar a nuestro favor o cuándo esto se coloca en contra. Entonces, este contrato te le vamos a preguntar adicionalmente, dime cuál es el apalancamiento y dime cuáles son los márgenes de apertura, es decir, cuánto dinero real tengo yo que tener en mi bolsillo para aperturar un contrato del estándar A&P 500 en el CFD, cuánto me vas a cobrar por comprar o vender, acá se le conoce como spread y este se calcula en pips, es un diferencial como el que nosotros vemos en las casas de cambio, donde tenemos precio de compra y precio de venta, en donde ellos difieren, esa diferencia es la comisión que se gana la casa de bolsa por la transacción. Acá ellos aplicaron la misma, ellos van a tener precio de compra y precio de venta y ese diferencial va a ser la comisión de ellos. Entonces necesitamos saber cuánto es en promedio esa comisión porque ella varía también, igual que como lo hace en una casa de cambio. Y otra de las preguntas que le vamos a realizar es cuál es la comisión por mantener esa operación de un día para el otro. Nos vas a cobrar algo que se conoce como rollover o nos toca un rollover positivo, es decir, de que por la tenencia de ese contrato nos van a pagar algún tipo de comisión. Esto normalmente sucede con contratos de CFD de divisas y necesitamos tener muy en claro cuándo es beneficioso o cuándo no, mantener un contrato de un día para el otro. Ellos saben de que esto es un término netamente especulativo, el uso de contratos de CFD y de futuro lo están haciendo de manera especulativa para abrir y cerrar operaciones en el mismo día. Y normalmente estos rollovers son altos y pueden beneficiarnos o pueden desfavorecer nuestra negociación. Así que tenemos que tenerlos presentes. Entonces ya sabemos que le vamos a preguntar a esta entidad financiera. Los detalles del contrato, a ella misma le preguntamos los detalles de la negociación, muy distinto que el contrato de futuro, que son dos entidades distintas las que colocan las pautas de la negociación. Y eso es lo que nosotros necesitamos cuidarnos, de que la entidad financiera que está creando el CFD esté altamente regulada para que pueda darnos los mejores beneficios y de paso saber cuáles son todos los detalles de la negociación bajo este tipo de contratos que ellos manejan. Cuando ya pasamos a crear una máquina de inversión, esta va a utilizar muy pocos productos financieros en muy pocas presentaciones. Y es raramente más sencillo crear una máquina de inversión que nos va a generar dividendos o rendimientos a mediano y largo plazo que crear una máquina especulativa. La máquina especulativa va a necesitar de nosotros y de que lo estemos trabajando el día a día de manera muy frenética. La máquina de inversión nos va a exigir paciencia. ¿Por qué? Porque los mejores resultados se dan a lo largo del tiempo. Y mientras más tiempo pase, mejores resultados vamos a obtener. Los productos que yo utilizo para mi máquina de inversión son los bonos, los fondos indexados y la tenencia de activos de muy bajo riesgo. No utilicemos préstamos ni bienes raíces por los momentos, pero quiero que tú sepas que están allí disponibles para que puedas también incluirlos en una máquina de inversión. Cuando trabajo los bonos, que no es más que prestarle dinero a una institución o a una entidad o a una tesorería central o a un estado como tal, le hago las siguientes preguntas. ¿Quién es tu emisor? Es decir, ¿quién te respalda a ti? ¿Cuál es tu cupón? El cupón no es más que lo que me va a decir, mira, este es el rendimiento y yo lo pago en tal y tales fechas. Para estar clara en los términos de negociación, estos son los términos fijos de los que te estoy hablando. Igual que la fecha de vencimiento, para saber entonces cuándo me vas a hacer efectivo la devolución del dinero que te estoy dando en calidad de préstamo y cuáles van a ser los rendimientos. Estos rendimientos van a ser promediados. Te van a decir, mira, nosotros promediamos un rendimiento del 3 al 4% anual. Esto para nosotros es importante conocerlo desde el primer momento que nosotros realizamos. este préstamo de dinero. Lo otro que necesitamos saber es qué tipo de bono es. ¿Eres una letra, un bono, una nota? Ellas tienen una diferencia conceptual y de aplicación de esas condiciones de negociación fija que necesitamos conocer antes de poder tener o realizar la negociación de un bono. Lo más importante de esto, para mí, sería el precio de oferta. Porque estos bonos tienen un valor nominal. El valor nominal es ese que está asignado en el contrato. Mira, este bono vale un millón de dólares. Es decir, de que yo te voy a hacer un préstamo de un millón de dólares. Las condiciones de cupón, fecha de vencimiento, rendimiento y el tipo varían y están específicas dentro de este contrato. Pero el precio de oferta es a lo que se está negociando en el momento de la adquisición. Y si nosotros tenemos una oferta, por ejemplo, podemos comprar este bono con un valor de 900 mil dólares. Es decir, al 90% de su valor, eso sería una buena oferta de compra. ¿Por qué? Porque estamos dando 900 mil dólares, pero el valor nominal del mismo es un millón. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de vencimiento, vamos a recibir un millón de dólares como monto efectivo en ese momento. Ahora bien, esto también tiene unos ajustes por el tema de inflación, el valor real al final de la negociación, que tenemos que también conocer y en ese ajuste las tuercas es donde nosotros aprendemos a reconocer cuando un bono es valioso o cuando no. Porque nos podemos topar con el caso de que está en oferta a un 40% de su valor. Y uno dice, wow, buenísimo. Doy 400 mil dólares y al final de la negociación me va a dar un millón de dólares. Perfecto, ¿cuántos años tengo que esperar para eso? Y esto tiende a ser más bonos que se conocen como bonos basura. Es decir, ellos prefieren vendértelo a ti un 40% de su valor y tener un 40% de su valor hoy que hay negociaciones para él que tener un 0% al momento de vencerse o de que no cumpla, que haya incumplimientos, que puede también pasar. Por eso es para mí importante saber cuál es el precio de oferta hoy, quién es su emisor, quién te respalda, qué tipo y cuál es tu fecha de vencimiento para saber si puedo esperar o no para hacerte ese préstamo. ¿Para qué utilizo yo más que todos los bonos? Estos bonos tienen a rendir muy poco, entre un 3, un 4%, un 2% de rendimiento. A mí me encantan estos bonos para sostener dinero, para sostener poder adquisitivo y para poder paliar un poquito el término inflación. Entonces yo los utilizo más como una manera de poder mantener el valor de mi dinero, el poder adquisitivo de mi dinero en el tiempo, que como un producto de rendimiento como tal. ¿Qué producto me encanta para mi máquina de inversión? Los productos que se llaman o se conocen como fondos indexados. Cuando nosotros escuchamos la palabra indexado, esto quiere decir que está casado a algo. Un fondo indexado, por ejemplo, el que más me encanta a mí, que son los casados con los índices bursátiles, lo único que van a hacer es a replicar la acción del índice. Si el índice anualmente genera un 8 o un 9% de ganancias, entonces el fondo indexado también va a generar entre un 8 y un 9% de ganancias. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es replicar esto. Entonces, una de las primeras preguntas que nosotros podemos hacerle al fondo indexado es, ¿Quién te elaboró? ¿Por quién estás respaldado? Es muy importante la entidad financiera o el fondo de inversión que crea este producto para saber qué tan viable o qué tan efectivo puede ser su acción. Lo segundo que le vamos a preguntar es con quién estás casado. Es decir, ¿a quién estás indexado? ¿Estás indexado a un índice? ¿Estás indexado a una materia prima? ¿A qué estás indexado tú? Para entonces yo poder conocer más o menos la promediación de cuánto me podéis rentar vos años tras año. ¿Por qué me encantan estos productos? Porque sencillamente ellos van a replicar el comportamiento de un sistema económico. ¿Cómo así? El sistema americano, capitalista como tal, tiende a ser uno de los mejores sistemas que existen. Y por el sistema de pensamiento que reina dentro de mi casa, nosotros somos capitalistas. Y somos un poco liberales en el tema económico. Para mí es sumamente importante que este sistema siga reinando para poder darnos los mejores beneficios. Creo más en el sistema capitalista que en la acción de las personas. ¿Cómo así? También existen los fondos mutuales y los fondos activos de gestión activa. Estos fondos no son más que personas que están tomando decisiones de entrar y salir al mercado. Hay estadísticas que dicen de que estas no pueden mantenerse en el tiempo. Que son muy buenos batiendo récords de índices bursátiles en periodos cortos, pero a mayor plazo ellos tienden a caer. ¿Qué pasa? El sistema capitalista no tiene esa estadística. Y por lo tanto, al estar el fondo indexado casado con un índice bursátile que lo que refleja es la economía o el sistema económico que se aplique en un país, obviamente que me estoy aprovechando de todo el sistema capitalista y por eso es que me encanta. Tengo fe en él y en que voy a obtener los mejores beneficios. Y ese es entonces uno de los productos reyes dentro de mi cartera o de mi máquina de inversión. ¿Para qué lo utilizo? Para obtener beneficios a mediano y largo plazo. Entiéndase que mi mediano y largo plazo es 10 y 20 años. A medida que esto va capitalizando de manera compuesta, y les voy a explicar más adelante sobre esto, vamos a ver de que los beneficios van a ir creciendo de manera increíble. Y no solamente que nosotros vamos capitalizando de manera compuesta, sino que también le vamos a ir agregando capital. Vamos a hacer aportes a capital a medida que va pasando el tiempo y esto se va a potenciar. De una manera que, créanme, es lo mejor que nosotros podemos hacer para crear riquezas a mediano y largo plazo. Los últimos dos productos que te dije que te los iba a mencionar, pero que no los utilizo, son los préstamos de dinero y lo que son las bienes raíces. Son productos que nosotros podemos colocar en una máquina de inversión y estos nos van a rentar a mediano y largo plazo. Y nos van a traer beneficios tanto de creación de capitales como de flujo de capitales. Siendo más importante para mí el flujo de capitales que la creación misma de estos, ya que es lo que realmente crea riqueza, es algo que nos produce un flujo de capitales. Algo que se le conoce, ya lo debes haber leído como ingresos pasivos, es decir, de que es un capital trabajando y este se va reproduciendo a sí mismo y nos va dando un flujo de dinero constante. Es más relevante para mí ese flujo de capitales que la creación del mismo. Obviamente no podemos tener uno sin tener el otro, por eso es que yo me baso en estas dos máquinas, en una máquina especulativa que nos permita crear el capital, que podamos trabajar y podamos inyectarle en una máquina de inversión que nos dé flujo de capitales. De esta manera estoy creando yo riquezas y de esta manera hago yo dinero dentro de los mercados. Y te invito a que lo hagas tú también. Es largo, es tedioso. Este video todavía no ha terminado, tiene una segunda parte, que me falta decirte cómo escoger entonces el broker, el FSM o la entidad financiera y poder hacerle las preguntas necesarias de saber cuántas son tus comisiones, quién te regula, dónde estás físicamente, cómo puedo hacer para ingresar y para sacar dinero de ti. Esas preguntas las voy a dejar en una segunda parte de este mismo video, de escogiendo las piezas correctas dentro de los mercados. Pero quiero que te tomes un minuto para reflexionar sobre estos activos, sobre los distintos productos que existen y sobre las distintas presentaciones que podemos conseguir de él. De tal manera que te quede bien claro qué puedes obtener con cada uno de ellos y dónde vamos a conseguir la información. Te invito a que hagas este ejercicio y yo lo voy a estar haciendo contigo en videos cortos adicionales que le voy a agregar a esto, en donde vamos a estar buscando los distintos detalles de cada uno de estos contratos, de cada uno de estos productos para entonces poder escoger al final en un plan de inversión, en un plan de acción, con esto quiero exactamente trabajar.